Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a otro magazine más, Pensamiento Global, adscrito a la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancia, Programa de Relaciones Internacionales. Quiero darle la bienvenida a Sabrina Monsalve, ya es bióloga de la Universidad Jorge Taredo Lozano, la Universidad de Bogotá, de mismo modo es magistra en ciencias biológicas de la Universidad de Los Andes y básicamente es instructora de museo y en la actualidad es coordinadora del Plan Nacional de Expediciones Científicas al Pacífico y a la Comisión Colombiana del Océano. Sabrina, bienvenida a este magazine. Muchísimas gracias, profesor, muchas gracias por tenerme acá. Nos alegra mucho. Primero, nos gustaría saber qué es la expedición del Pacífico. Si alguien se vincula, quisiera saber en qué consiste, nos gustaría que nos contamos. Bueno, las expediciones al Pacífico es un plan que tiene la Comisión Colombiana del Océano, es un plan 2018-2023. La idea es poder generar todo el conocimiento que se necesita para tomar decisiones en la cuenca del Pacífico. Esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Todos los años la Comisión Colombiana del Océano organiza un buque de la Armada Nacional de Colombia y un buque de la Dirección General Marítima para albergar durante un tiempo a una cantidad de científicos, expertos en cada uno de los temas y digamos que vamos a un destino anual en la cuenca del Pacífico, en la costa del Pacífico colombiano, para tomar toda la información científica necesaria. Esa se trata en las expediciones puntualmente. Y básicamente es expedición biológica, especies nuevas, ¿qué tipo de abordaje científico le dan? Pues las expediciones tienen realmente una amplia gama de investigaciones. Vamos desde cosas biológicas como reptiles, como aves, como insectos. Vamos en temas políticos, temas de educación, cultura, por ejemplo. También hay temas de pláncton, del océano, corrientes, temas sismológicos, por ejemplo. Entonces realmente es una expedición que integra muchos aspectos, no solamente de las ciencias naturales, sino de otras ciencias y otros estudios. ¿Cómo nace la idea de esta expedición científica? Bueno, la expedición científica del Pacífico trató de replicar y acoplar a las condiciones del Pacífico lo que la Comisión Colombiana del Océano generó para la expedición de la Antártida, que ya va en su sexta versión, y la expedición de Sea Flower, que también va en su sexta versión. Entonces, viendo que han sido un éxito y han generado una información de suma importancia para el país, era necesario replicar estos esfuerzos en el Pacífico, porque tenemos una costa de más de 1.600 kilómetros en el Pacífico, un gran territorio marino. Entonces la idea era poder transferir todo ese conocimiento que teníamos de esas expediciones a el Pacífico colombiano. ¿Cuál es la importancia de consolidar este tipo de expediciones al Pacífico? La importancia de consolidar esas expediciones al Pacífico redunda en que es una información que no hay otra forma de obtenerla. El Pacífico colombiano tiene una connotación de acceso, de seguridad, de costos bastantes particulares. Entonces la única forma de obtener esa información de manera integral. No son esfuerzos aislados por decir algo, una entidad va y recoge una información, sino acá es en un mismo tiempo, en un mismo espacio, van muchas instituciones, en este caso estamos hablando alrededor de 20 instituciones, van al mismo sitio y generan una cantidad de información que además llega a los tomadores de decisión. Entonces en ese sentido el país va a contar, cuando se termine el primer ciclo del plan de expediciones en 2023, el país va a contar con una información para toda la cuenca del Pacífico reposada en la Comisión Colombiana del Océano y también entregada a las diferentes instituciones. Y esta información, como te menciono, pues es de todo tipo. Esa es una de las importancias. La otra importancia es que además no solamente se genera una información, sino que logramos también llegar con eventos académicos y con los eventos de socialización de los resultados, después de la fase de campo en la plataforma, en el buque que te cuento, podemos llegar a toda la población colombiana para contarle no solamente qué son las expediciones de los resultados que se generan, sino también de la importancia del territorio, en este caso el Pacífico, a poblaciones que están hacia el interior del territorio y a las poblaciones que están hacia la costa, contarles pues de toda esta información que se genera y cómo eso es importante para ellos. ¿Qué particularidades tiene el Pacífico colombiano que no tenga el Caribe? Por ejemplo, el Pacífico nosotros decimos que jugamos al vaivén de las mareas, ¿no? Las mareas en el Pacífico cambian, entonces, mientras que por ejemplo en el Caribe tú tienes pues una constante y esto en términos por ejemplo de la fase de campo de las expediciones hay que planearlo muy bien porque pues no puedes llegar a ciertas zonas cuando hay marea baja o puedes llegar a ciertas zonas cuando hay marea alta, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, el Pacífico colombiano pues es muy rico, es una cuenca rica en nutrientes, eso genera unas condiciones de pesca, de recursos pesqueros para la población, pues de mi modo de ver yo siempre he trabajado en el Pacífico, entonces pues soy una enamorada. Creo además que tiene, en el caso por ejemplo de las especies que están en el Pacífico, tener una abundancia como la que tiene el Pacífico es una característica propia, mientras que en el Caribe por ejemplo tenemos es biodiversidad, entonces el Pacífico se caracteriza por eso, por tener una abundancia grandísima y además pues yo creo que cuando uno se acerca como a la costa también ve esos bosques de selva húmeda tropical, por ejemplo las que tenemos en la costa chocoana y eso cae y llega al mar, eso no se encuentra en cualquier lugar del mundo. ¿Qué entidades participaron en esta expedición? Bueno, en esta expedición, la del 2018, fue la primera expedición que realizamos, es Expedición Científica 2018 Cabo Manglares, Cabo Manglares se encuentra en la punta sur del departamento de Nariño, ya cuando vamos a llegar a Ecuador, Cabo Manglares es un área estratégica no solamente por ser limítrofa, sino es un área de suma importancia pesquera y ahí confluyen muchas entidades, entonces teníamos por ejemplo, los coordinadores de la expedición son la Comisión Colombiana del Océano con la Armada Nacional y la Dirección General Marítima y de ahí entonces hicimos unos aliados estratégicos como lo son WWF, como lo son Parques Nacionales Naturales por Cereza, un Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares, tenemos al programa de Colombia Bio, de Colciencias, que es un aliado muy estratégico y como investigadoras está la Universidad del Valle, está también WWF como investigador, está la Universidad del Sinú, C de Cartagena, está la UPTC en Tunja, teníamos también a un grupo de muchachos que consolidaron un proyecto que se llama el Altano Project, que son muy buenos, RTBC, tenemos la institución ITSA, bueno son más de 20 instituciones y adicional a eso pues teníamos a los, digamos que la gobernación de Nariño, temas locales, la gobernación de Nariño, la alcaldía de Tumaco y en este caso fue un aliado estratégico que participó desde el principio, es más, tuvimos cuatro expedicionarios del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera. Entonces el Consejo Comunitario que es el que coadministra el área, no solamente fue partícipe como de la fase anterior de campo, sino también fue partícipe durante la expedición y eso fue clave. Antes de irnos a un pequeño corte, nos gustaría que nos contaras cómo era un día de trabajo en la expedición. Bueno, como mi rol en la expedición, yo soy coordinadora de la expedición, entonces esto era a bordo de un buque de la Armada, teníamos 105 personas a bordo, éramos muchas personas a bordo y un día empezaba a las cuatro y media de la mañana, donde había que alistarse rápido para salir a coordinar refrigerios, almuerzos, desayunos, que todo el mundo estuviera listo y que los expedicionarios estuvieran listos y que por otra parte la tripulación de la Armada, que era la que nos estaba ayudando a toda la logística, estuviera bajando los botes Zodiacs, cuadrando los motores, el número de Zodiacs para hacer los muestreos, porque tocaba salir del buque hacia los puntos de muestreo, que no necesariamente eran muy cerca. Entonces empezamos a las cuatro y media, hacíamos esto, cuando despachábamos entonces a los expedicionarios, generalmente entonces ahí sí desayunábamos nosotros, estábamos pendiente de dónde estaban cada uno de los Zodiacs, todo el tiempo como haciéndoles monitoreos, al mediodía la mitad de los expedicionarios llegaban, los otros pasaban todo el día por fuera, entonces hacíamos como un debriefing de qué era lo que estaba pasando, cómo les había ido y cómo mejorar para la siguiente jornada, volvíamos a hacer toda la parte de logística de refrigerios, empacar todo esto, se volvían ahí los expedicionarios, llegaban, nos reuníamos con ellos, tomábamos las necesidades de los muestreos del siguiente día según cómo les había ido ese día. Entonces, por ejemplo, si habían recolectado 10 muestras y tenían que recolectar 20 en ese sitio, pues al siguiente ya tenían que volver. Tomábamos todas esas necesidades y a la comíamos y apenas terminábamos de comer, los expedicionarios ya se podían ir a descansar y nosotros... ¿Más o menos a qué hora? Eso era más o menos a las 7, 8 de la noche, los expedicionarios ya, claro, el cansancio, y nosotros pasábamos a reunión operativa. En las reuniones operativas entonces pues estábamos, digamos que los coordinadores, con el comandante del buque, todo, y pasábamos entonces ya a coordinar, creo que es el siguiente día, del 9 a 12 de la noche y ahí a dormir. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, en breves instantes estaremos aquí, en la segunda parte de nuestro magazine Pensamiento Global. Bueno, volvemos de este pequeño corte comercial y volvemos con Sabrina. Sabrina, ¿cómo acogió las comunidades locales la Expedición Pacífica? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia grandiosa, como teníamos a cuatro personas del Consejo Comunitario embarcados como expedicionarios, ellos habían previamente socializado la expedición con cada una de las comunidades a las cuales nosotros íbamos a llegar, entonces llegamos realmente como con los brazos abiertos y la comunidad local se integró de una forma no solamente particular, sino de real importancia. Ellos eran los que le mostraban a los científicos dónde estaba el pájaro que necesitaban, dónde estaba la piangua, cómo se cogía, entonces realmente pues fue un trabajo mancomunado, no solamente entre expedicionarios, comunidad local, sino también entre las Fuerzas Armadas, porque eran pues los que nos estaban ayudando en toda la logística, no solamente en la zona, sino también con los muestreos. Esta zona es de una altísima, tiene unas altas tasas de violencia de todo tipo, ¿cómo esta expedición puede ayudar a revertir ese proceso y ayudar a mejorar ese proceso? Cuando nosotros destinamos Cabo Manglares como un área de prioridad para hacer la investigación, una de las principales consideraciones fue esa. Entonces teníamos realmente un tema de seguridad de suma importancia, era lo principal en la expedición y logramos integrar esto, digamos que el tema de seguridad dentro de la ciencia y que no fuera como ese mensaje que tal vez esa zona ha tenido hacia el país. Entonces, pues en este sentido la expedición logra llegar a ciertos sitios, es decir, Candelilla de la Mar, por ejemplo, Milagros, Terán, toda esta zona abajo de Tumaco, que sabemos pues que ha sido de difícil acceso. Entonces la expedición logra llegar a estos sitios con una mirada diferente y de esta manera también hacerle ver al país que no solamente esas zonas son inseguras, que no solamente en esas zonas pasan cosas, digamos que malas, ¿cierto? Sino que realmente pues son zonas en donde hay grandes oportunidades, donde son zonas ricas en biodiversidad, el manglar de esa zona es único, por ejemplo, y darle como ese giro a esa mirada en esas zonas es muy importante porque de esa forma es que llegan otras oportunidades. ¿Cómo este tipo de expediciones beneficia al ciudadano del común, al ciudadano de cualquier parte del interior, de la Orinoquía, del norte? Pues yo creo que estas expediciones realmente lo que hacen es generar conciencia del territorio que tenemos nosotros. Para el ciudadano del común, para el colombiano, el joven, el niño, el adulto, el anciano, es importante saber no solo lo que tenemos, sino cómo conservarlo. Nosotros vivimos de lo que genera el mar y la tierra. Uno no se da cuenta, en las grandes ciudades, muchas veces uno no se da cuenta, pero comerse una manzana es fácil. La manzana de dónde viene, de la tierra. Lo mismo el plato de pargo frito que tienes en tu plato, eso de dónde viene, del mar. Si no aprendemos qué es lo que tenemos, no vamos a saber cuál es la importancia ni cómo conservarlo. Entonces, ese es el mensaje de las expediciones y del beneficio que le trae eso a las expediciones, de las expediciones, perdón, porque realmente lo que hacemos nosotros es no solamente generar una información, sino replicarla por todo el país. ¿Cómo sería la difusión? Yo creo que uno de los aliados más importantes para ustedes son las universidades. ¿Cómo sería ese trabajo de ustedes de difundir esa información acerca de lo que hace la exploración con universidades que no han estado como en concordancia o en trabajo con ustedes? Pues yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es que nosotros quisiéramos tener en la expedición, en la participación de todas las universidades del país. Nosotros generamos una convocatoria, la convocatoria queda abierta durante dos o tres meses a todo el público colombiano e internacional con alianza con alguna institución colombiana y lo que se hace es que entonces cada una de las universidades participa generando una idea de un proyecto de investigación. Esa es una forma de participación. La otra forma de participación es generando espacios como este, por ejemplo, para poder difundir ese conocimiento y difundir de qué se tratan las expediciones. Yo creo que las expediciones son tan interesantes como uno quiere llegar a entenderlas. Uno puede ir desde entender lo general de la expedición o el grupo de insectos que muestrió o el de corales o el de oceanografía. Entonces puede ser, es un tema interesante para niños chiquitos, para jóvenes, para adultos, para todo tipo público y esos espacios son muy importantes. Creo que Colombia históricamente siempre ha estado como en el olvido del Pacífico. O sea, solo sabemos que tenemos Buenaventura y que tenemos Valle del Cauca, Nariño, Cauca, chocó en algunas ocasiones. Y también hemos estado generalmente de espaldas a la Amazonía. ¿Cómo revertir ese proceso con este tipo de exploración? Precisamente eso es lo que tratan de hacer las expediciones. Colombia sí ha tenido un cierto olvido al Pacífico. Es un territorio que ha sido complicado, más que complicado, de difícil acceso. Hay dos carreteras que llegan, la de Buenaventura y la de Pasto Tumaco. Entonces eso ha sido que se va a un territorio con una logística complicada. Para revertir ese proceso yo creo que lo primero es quitarse de pronto esos paradigmas que tiene uno. Mucha gente cuando nosotros decíamos, no, trabajo desde Tumaco, voy a Caomanglares, la gente dice, uy. Entonces hay un poco que romper esos paradigmas, uno. Dos, yo creo que es importante tratar de conocer el territorio y la única forma de conocer el territorio es uno ir, investigar y apropiarse de eso. ¿Por qué es importante invertir en este tipo de expediciones? Este tipo de expediciones generan un sumo de generación que va a perdurar en el tiempo. Este tipo de expediciones generan amor por el territorio. Nosotros fuimos 105 personas a bordo y todas hoy en día estamos conectadas por algo, en este caso la expedición, y lo que vimos. Entonces estar en ese momento genera un sentido de pertenencia al país importante. Pero adicional a, digamos que lo del corazón, invertir en este tipo de expediciones es invertir en el futuro de los mares de Colombia. Entonces si uno piensa como más allá de lo que mi corazón me diga, sino la importancia para el país, es esa. Este tipo de expediciones generan la información que Colombia necesita para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. ¿Cuáles son los retos de la expedición a largo plazo? Bueno, hay unos retos puntuales, los retos de la expedición son desde cosas pequeñas de logística, como hacer que todo el mundo esté coordinado al tiempo, darle gusto a todo el mundo. Es difícil, éramos 105 personas a bordo, este año pues seguramente seremos más. Entonces darle gusto a todo el mundo de las necesidades de los muestreos era muy complicado, pero lo logramos. Segundo, pues lo que mencionamos de seguridad, era un reto que logramos superar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la comunidad. Y adicional a eso, pues uno de los grandes retos es que esto perdure en el tiempo. Queremos cubrir todo el Pacífico y para cubrir todo el Pacífico necesitamos todas las alianzas interinstitucionales, porque esto es un proyecto país, esto no es un proyecto Comisión Colombiana del Océano, sino un proyecto país. ¿Cómo la expedición científica del Pacífico está aportando a la región y al país? A la región le entrega unos insumos, por ejemplo, esta región fue azotada por temas de derrames de hidrocarburos, un caso en particular, entonces esta expedición le genera a la región unos insumos para que ellos puedan con esa información generar, por ejemplo, proyectos y tomas de decisiones en caso, por ejemplo, de un próximo derrame en este caso. A la región le deja un fortalecimiento de capacidades técnicas, a la región le deja, pues por ejemplo, a estos cuatro expedicionarios les dejó un, yo creo que una visión más amplia de lo que tenían en su cabeza, de lo que iba a ser la expedición. Y a la región le deja una información que tal vez no se hubiera generado si no se hubiera tenido el plan de expediciones. Al país le deja una ganancia gigante, le deja, yo creo que somos uno de los pocos países que ha podido hacer esto, tener expediciones en ambas de sus costas, y son expediciones no solamente de una institución, son expediciones de más de 20 instituciones. Somos realmente país pionero en este tipo de expediciones, le deja el conocimiento de cómo montar eso, le deja el conocimiento generado, y le deja también ese sentido de que estamos avanzando en una región que está volvida. Ya como último abordaje y última intervención tuya, Sabrina, una invitación a esta comunidad, no solamente de la Universidad Militar, sino universitarios que generalmente nos siguen en nuestras redes sociales, una invitación a que se unan a esta expedición. Claro, nosotros estamos próximos a lanzar la convocatoria, entonces para que estén atentos a la página de la Comisión Colombiana del Océano, www.cso.gov.gov.co, hay entonces una forma de participar en las expediciones, si quieren los grupos de investigación es participar con un proyecto, los proyectos pueden ser cultura, educación, política, biología, ingenierías, de todo hay, esa es una forma, y la otra forma es que nosotros durante la expedición, o las expediciones de la CSU realmente, se está subiendo todo el tiempo a la cuenta de Instagram, de la expedición, a la página, entonces si hay gente interesada en saber cómo va la expedición, qué se está viendo a través de Instagram, Facebook y la página de la CSU, pueden estar vinculados todo el tiempo. Bueno, a nombre de la Universidad Militar y a nombre del Programa de Relaciones Internacionales y de Estudios Políticos a Distancia, de la Facultad de Estudios a Distancia, queremos darte las gracias por participar en este magazine, y quedan cordialmente invitados a una futura presentación del magazine Pensamiento Global, y nos despedimos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, y hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!